Bueno, vamos directamente a información que está en desarrollo en el oriente del país. Nos vamos a ubicar en Gualanzacapa y es que una mujer fue asesinada. Acá tenemos detalles con Carla Mejía, específicamente ya que a la mujer la interceptaron sicarios dentro de su vivienda, ingresaron y rumpieron su tranquilidad y le dispararon. Carla Mejía con la información, adelante. Así es, este es un acontecimiento que ha llamado la atención porque fue en la aldea Nueva Esperanza de Gualanzacapa, donde una mujer de 30 años fue encontrada en su vivienda ya fallecida. Según la información que brindó el conviviente de esta mujer de Nolvia López, es que él llega a su casa después del trabajo y cuando observa, ella está tirada en el interior de la vivienda. Cuando él mira, ya estaba fallecida. Dio aviso a las autoridades, a los agentes de la Policía Nacional Civil, a los socorristas para ver qué se podía hacer. Pero según la información que brindan las autoridades, en este caso que ellos son los que llegan al lugar, es que tiene un impacto de bala en la cabeza. No se sabe qué fue lo que pasó hasta el momento porque empiezan las pesquisas. Lo que sí dijo esta persona, el conviviente de Nolvia, es que cuando él llegó no encontró ni el teléfono de ella, ni 600 quetzales que ellos tenían en su residencia. Por eso es que mencionó que podría haber sido tal vez un robo. Esta es la primera hipótesis que surge, pero ya se está investigando el caso. El Ministerio Público llega al lugar, recaba los indicios que hay en el área. Según se informó, únicamente había un casquillo porque al parecer solo fue un impacto de bala el que le dieron. Ella quedó tirada en el suelo y él únicamente mencionó que había llegado de sus labores cotidianas. Regreso al estudio contigo. Muy bien, gracias Carla Mejía. Es parte de la información que surge nuevamente. Zacapa es escenario de noticias lamentables como esta, donde ingresan sicarios y asesinan a esta mujer en el interior de su vivienda, en la tranquilidad y la paz que supuestamente tendría que... Y ya está.